Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos MovieCB y vamos a reaccionar a MASHIL capítulo 2. ¡Bien! ¡Ele favorito de esa mira! ¡Ele que tiene! ¡A mí me gusta! Nos quedamos cuando MASH es obligado, entre comillas, a meterse en la escuela, bla, bla, y teorizamos que es lo más obvio, no lo dejaron claro, pero es obvio que él se pintó la rayita. Entonces vamos a ver cómo él se enfrenta a la magia en esa escuela de magia, valga la redundancia, con fuerza bruta, sin magia. El tipo está reto en verdad, pero está difícil tú pelearle a una gente con magia, simplemente con él. Es como entonces que la fuerza de él es ridícula. No es ridícula, pero... No, no es difícil, joven, lo cual... Dependiendo, claro, de la magia, digo yo. Como dijimos en el primer episodio, esto hay que tomarlo como sátira. Sí, sí. Oye, esto hay que tomarlo como algo de humor. No te vayas de que es muy profundo y que, ah, va a ser difícil. Esto no. Esto es para que no te vayas el mundo de él, de que pueda venir... No tiene sentido, aquí no vale. Oye, el sentido aquí no es un factor. Cuando viene el rey mago, le lanza su mejor hechizo y él lo que hace es... Lo agarra y dice, espérate, y se lo devuelve. Tú sabes, espero que no sea tan así, porque no sería interesante. Yo espero que él tenga... No, que tenga seriedad. Objeto, obstáculos. Espero que tenga obstáculos cual superar, porque si él lo tiene todo fácil, entonces se va a tornar aburrido. Y si se pone aburrido, lo dropeamos. Claro, no podemos... No cogemos esa. No podemos estar en esta vuelta, así que... Vamos. Recuerda que en Patrón se suben las reacciones sin corte ni recorte y con dos semanas de adelante. Si no nos puedes ayudar ahí, recuerda que también con un like, una suscripción y un comentario nos ayudas muchísimo. No leemos... Oye, no, espérate. Espérate, espérate, espérate. No leemos ningún manga, así que no dejen spoiler de ningún anime. Cuando nosotros, o cuando alguno de nosotros lee algún manga, no sale la reacción. Por eso, los gemelos no salen en Demon Slayer, por ejemplo, porque leyeron el manga. Y lo leyeron antes de crear el canal. Ya después de crear el canal, no estamos limitando a leer cualquier tipo de manga que tenga un anime potencial en camino. Excepto uno. Excepto One Piece. El mejor. En One Piece leemos el manga. Sí. Porque somos tres muertos. ¡Ah! ¡Majú! ¡Majú! Ya, abriguitasela. Eso lo toca. No es. ¡Majú! ¿Te imaginas que lo digan? Claro, lo que es. Ya lo dijeron. Ni al tres por ciento. ¡Uh! ¡Pacha! ¡Pacha! No hay interrogación. ¡Rogí! Oye, hay que abrir una puerta. ¿Este es la puerta con un trompón? Con excelente poder mágico. ¡Lesss, fucking, go! ¡Lesss, fucking, go, go! ¿Ahí no estás haciendo replacement? ¿Isterious? Finalidad. Vamos abajo. ¡Majú! Eso no tiene sentido. Estamos aprendiendo. Anda el diablo. Mío, la disco firma. ¿Cómo es eso? Coros. En un minuto, sí, la lleva. Y que se asuta. Claro, ahí. ¡El primero! El son, chas, qué duro suena. ¿Y qué duro suena? ¡Jajaja! 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 Bueno, niña ahora. ¿Qué es mío? ¿Es el hate? Una pelea. Lo verín. Ajá. Una línea recta con todo, rompeto. Lemon Yo hubiese acabado si no fuera por ella No se romperán usando la fuerza ¡Infactor! ¡Me ha sortido! ¿Qué? Una gente Yo antes era como tú La flechó, lo rompe todo Claro, más fácil llegar así Supuerda cualquier hechizo, pero no mi trompa Sin despeinarme Una locura El Rey Mago ¡Majó! ¿Qué majó quién? ¿Qué majó? ¿Qué majó? ¿Dijeron salgan? Véanse de ahí Sáquenme Haga un tocotazo a cada uno Hermione Bueno, mía, esta idea es rara Esa actitud es de loco Habla muy mal Que usted me tiene que dar clase a mí, oye El Reyman, ay míralo ahí ¡Majó! Sí, hemos visto a ese viejo muchas veces Derrota ahí ¿Puedo hacer el mismo acto? ¡Oh! Yo me pongo en tu camino Te toparás con medio El viejo es una cabra El viejo es una cabra No va a dejar de recordar de esto No va a dejar de recordar de esto Tampoco en tu camino No va a dejar de recordar de esto No va a dejar de recordar de esto El viejo te ha roto ¡Ay! ¡Qué va, ahora sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jabla! Una prueba, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Sí! El viejo no iba a poder mantener eso por tanto tiempo ¡Majó! ¡Majó! ¡Claro! ¡Ah, bien! ¡¿Qué?! ¡Estaba cool! Me gustó ¡Ay no! ¡Otraiga para acá! Harry Potter Spimes Incluso ella La profesora ¡No! 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 ¡Esos son los problemas! ¡No! ¡No! Harry Potter en el rubio malo ¡Mala mía! ¡No! 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 Estelas Sí. Me gustó la intervención del viejo, oíste, lo que me gustó del capítulo, la intervención del viejo con él, que duro, tú no ves la que más le gane, lo de la papilla. Lo dijo limpiamente. No, a puño limpio, o sea, a trompa, pero no quiere decir que no sea diga usando magia, es lo que soy yo después. Para mí el viejo relajó con él. ¿El viejo le gana todavía? Para mí no hay quien pueda con Jepan, eso viene siendo un one punch man para mí. Porque él es muy hablador, tú sabes, él va a hacer cosas, loco. Se paró con el meñique, se paró ahorita, sí. Ajá, también es verdad. No, porque mira, a nivel de fuerza, la magia que usó, porque no sabemos qué magia usó ese viejo, qué otra magia usó, pero esa magia que usó, tú viste que Mash le dio y mejor se cortó la mano, y él le puso la mano a Wanda de que prueba de resistencia, pero aún así Mash no podía subir ni forzar con esa fuerza. Es decir, con esa fuerza. La mantuvo. Dice, ah, qué resistencia, para él aguantar. En ningún momento Mash demostró tener más fuerza que ese hechizo del viejo. Y que sabemos qué otro potencial tenga el viejo. Porque yo digo que el viejo, al probar un estudiante, va a usar todo. Ajá. Es que mira, esto es una prueba. Aunque se vio. Aunque se vio. Esto es una prueba, qué sé yo cuándo. Él no le intimido ni un chin. ¡Ah, no! ¡Ah, sí! No tengo ni un chin de mi vida. No, Mash nunca se ve intimidad, eso lo sabemos. Te la pongo, si no topamos. No es verdad. Te voy a aratar la cara, trompa. Yo espero que tenga rivalidades que le pongan dificultades. Porque si lo hacen como un One Punch Man, que nadie le gana. No tiene sentido. Yo voy a tener, aunque no dé risa, y aunque nos guste ir por cómico, creo que sería más interesante que le pongan obstáculos. Claro, va a tener rivalidades. Pero si no se lo ponen, va a ser un anime de humor más... De chiste. ¡Calla! De habladoría, de verdad. Los chistes de aquí por lo menos dan un chiste de risa. Sí, da risa. Da risa, da risa. Es cómico. Pero me gustó, me gustó mucho la intervención del viejo. ¿Y sabes cómo él apareció allá y no te la transformó? A mí no me gustó nada ese Luchi. ¡Diablo! ¡Qué tipo más insoportable! Es un profesor, es un profesor. No sé que es algo del otro punto. ¡Qué tipo más insoportable! Simplemente porque él estaba leyendo y teniendo su pesa, tranquilo. Mira, piensa. Ahorita el directo le dice, eh, está suspendido. Rata. Y ya, no lo vuelvo a mover más. Claro. Oíte, mira. Esa magia del viejo cuando te la transportó a Mash. Es por los... Yo sé que en anime a veces como que nerfean las cosas. Pero ese viejo Mash, por lo más fuerte que sea. Bueno, ahorita lo dejan los acaen en cualquier sitio peligroso y salen. No, sí. No, sí. Hasta corren por el agua. Y hoy sí que no, cuando te la transporta el mar. Porque él estaba con dos tiburones en el hombro, así. Nada. Ni que... Ni que nada. Ni que es un saura, así. Como si fuese una guatemal. Es verdad, es verdad. Es por el caso. Es lo que te digo, que Mash es un habladorazo. Se puede confundir. O sea, la gente puede creer fácilmente que él tenga magia. Porque mira, di que la letra como le obedecieron. Porque se asustaron. Sí. Güey, tu maldita coño. Eso es lo que parece. Ellos no sospechan que él no tiene magia. Porque él hace cosas que una gente normal no hace. No, y que él tiene la raya. O sea, tú sabes que, efectivamente, en ese mundo ya tener la raya tiene magia. Sí. Pero él está dando la excusa de que la magia no se me da bien. Pero yo creo que sería buena idea que Mash, ojalá que lo haga, que Mash use su fuerza de excusa y que esa sea su magia. No sé si tú me entiendes. No, tú no tienes magia. Lo que pasa es que mi magia es eso, tener fuerza bruta. Eso sería una buena idea. Bueno. Una buena excusa. Una excusa. Porque esa es agrada. Claro. Se lo van a creer porque también una fuerza es ridícula. Ajá, que su magia se... Ah, tiramos un hechizo, lo reflejo. Se concentra en la fuerza bruta. Ya ahí... Igual él lo puede demostrar. Él hizo ese engaño con la piedra, con el dedito, tú sabes. Haciendo magia. La mejor escena, loco. Duro. Qué creativo el loco. La mejor escena me viene por la del viejito. El dos modos diezos. El dos modos diezos. Dale like. Comenta. Comparte. Síguenos en todas nuestras redes, link en la descripción. Y nos vemos en otra. Bye. Chau.